Casi un mes completa la asamblea permanente que desarrolla a los trabajadores de una empresa contratista de la ciudad. Esto se cumple en las distintas puertas de la estatal petrolera, ubicada en el corregimiento del centro. La inquietud que tiene la gente actualmente es que desean una recategorización en cuanto a la guía de aspectos laborales de Ecopetrol para contratistas. Esa guía de aspectos laborales es un documento donde Ecopetrol relaciona las actividades de los trabajadores y el salario a devengar por parte de ellos. Entonces, digamos que la incomodidad de la gente es que realmente no se ha tenido en cuenta la evolución en cuanto a la labor para la aplicación de ese dicho escalafón, de esa recategorización. La subdirectiva a uso hoy en rueda de prensa ha manifestado que están pidiendo un acuerdo con Ecopetrol a definir el escalafón de los trabajadores. Otra de las peticiones es que no haya represaria contra los empleados y líderes que están al frente de las manifestaciones. El panorama es que hoy completamos 28 días de una asamblea indefinida reclamando los derechos de estos trabajadores tercerizados y que infortunadamente Ecopetrol, Sierra Col y algunas empresas contratistas que están al servicio de Ecopetrol y Sierra Col están suspendiendo el contrato a más de 400 personas, lo cual está generando un conflicto social y un detrimento a la región. Estas personas de la subdirectiva de uso centro respetan el marco de contratación en el proceso que se lleva, sin embargo, hacen el llamado a esta mesa debido a que llevan cuatro años sin ningún resultado positivo hasta el momento. Es que los trabajadores sí necesitan una reclasificación, que es efectivo, que es una necesidad de apuño, que es justa la reclamación, pero tampoco nos determinan de manera concreta cuándo y cómo sería la forma. Estas personas hacen el llamado a las entidades correspondiente al Ministerio Público y que abran espacios de diálogo y concertación frente a los derechos que hoy están solicitando estos trabajadores del corregimiento del centro. Asimismo, anunciaron que las acciones que se van a realizar en los próximos días son el diálogo y la insistencia con la estatal petrolera. Asimismo, anunciaron que las acciones que se van a realizar en los próximos días se van a realizar en los próximos días.